Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Un trabajo publicado el jueves 24 de enero de 2019 por el portal Plainsight.org afirma que Mark Zuckerberg, gerente general de Facebook, está mintiendo a sus inversores y al público en general y que sobreestima el número de usuarios en más de un 50%. Dice el reporte, Facebook ha mentido al público sobre la magnitud de su problema con los perfiles falsos, que posiblemente superen el 50%. Sus datos oficiales, de los cuales muchos han dejado de aparecer en el informe trimestral, son contradictorios e incluso absurdos. La empresa ha perdido el control de su propio producto. Plainsight.org es un proyecto de la fundación ThinkComputer que tiene por objetivo hacer disponible la información al público de manera gratuita. Las cuentas falsas de Facebook sobrevalúan su producto. Los clientes compran publicidad con un supuesto de 2.000 millones de perfiles reales, lo cual no es cierto. Además, estos bots hacen clic al azar para engañar al algoritmo antifraude y esto impacta en las métricas de marketing. También los usan para estafar, extorsionar o influir en la opinión pública, como por ejemplo en el caso de elecciones presidenciales. ¿Te das cuenta con Pidaloco? En las redes sociales hay que mantenerse siempre alerta para no tragarse ningún sapo. Gracias por ver este video.